y qué tal gente cómo están yo soy sorens y bienvenidos al episodio final de inscripción como tal este no es el final del juego el final del juego lo tuvimos en el episodio pasado pero pues me supo un poco mal dejar hasta la media hora el directo no normalmente no hago directos tan cortos y como no esperaba terminarme el juego en el directo anterior pues bueno saltó el que los créditos ya llegué a un final fueron media horita y dije bueno vamos a empezar una partida nueva en el monte casey que es este de aquí hay muchas cosas que no tengo los desbloqueos y todo eso de cartas y todo eso no tengo prácticamente ninguno hay muchísimo que hacer en el juego pero bueno todas las series en este canal tienen un tiempo de vida útil y hay que respetarlo no yo creo que es importante pues ir metiendo series frescas y nuevas al canal sobre todo series que yo vea que ustedes me van pidiendo y tal así que bueno vamos a darle como tal este va a ser el episodio final de inscripción el último pero si les aviso que no es el final del juego el final del juego es el episodio pasado dejando todo esto bastante bastante claro vamos a darle ahora sí y max brox qué tal cómo estás hola sé que habrá preguntas por lo que acaba de pasar resulta ser que tuve un pantallazo azul porque no lo sé la verdad no lo sé no lo sé tuve que volver a empezar como tal y pues bueno hola hola de nuevo qué tal no pasa nada ya estamos aquí buenas de nuevo sí 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 hubo pantallazo azul no sé por qué sinceramente hubo pantallazo azul y pues bueno ya ya estamos otra vez no pasa nada vamos a darle inscripción espero que no vuelva a explotar nada por favor vamos a continuar partida y haré dos horas de inscripción ok si veo qué tal pues vamos haciendo más partidas y si veo que termina rápido esta porque me suelen matar con bastante facilidad unas partiditas inscripción sí claro que sí continuar vamos a darle me dejé una a medias el directo pasado pero pues eso joder estuvo muy bueno el final de inscripción la verdad es que es un necesitamos otro mapa ay no me hagas pararme mi parte favorita es cuando juego y ya estaría cuando me hace pararme este señor pero bueno es muy bueno el inscripción se lo recomiendo a cualquier persona te gusten o no los juegos de cartas yo creo que es un juego que te va a gustar sí o sí aunque no seas muy fan de los juegos de cartas las agujas de pino crujían bajo tus pies respiraste un aire con aroma de frescor de rodeo el bosque adelante está muy bueno el inscripción muy muy bueno no me arrepiento para nada de haberlo jugado de hecho al contrario creo que se pueden venir episodios por ahí casuales sueltos no como tal de serie pero si algún día me apetece seguir jugando el inscripción y pues que ustedes vayan viendo que tantos que tantas cosas se desbloquean y que tanto ha ido avanzando puedo ver mi mazo antes de tomar la decisión sí sí puedo ya tengo uroboros sigue siendo un 1-1 correcto ok y estos dos me imagino que los quería juntar la cabra negra y el eslizón o algo así supóngome yo es decir sacrifico el crotolamo lo tengo que quitar el crotolamo no me parece muy bueno para este mazo pero necesito cartas pequeñas el gran blanco no me va a servir de mucho yo creo que el lobato o bueno es que la rana toro también es muy buena tener dos defensas aéreas es es bastante bueno pero bueno vamos a agarrar el lobato venga max brox 007 dice sorens que opinas de cara sonriendo ligeramente no lo lee no lo lee porque está en otro idioma me supongo pero bueno es como texto musulmán indio no sé qué idioma es ese pero se ve así como del medio oriente no lo lee si me pudieras decir qué caramba dice ahí te doy mi opinión al respecto vamos a sacar al crotolamo venga puedes convertir dos cartas en una con en los doctores del hongo yo yo pensé que tenían que ser la misma carta no sea tiene que ser repetida y las juntas y combinas estadísticas por ejemplo que tuviera yo las dos ranas toro agarrando la anterior se vuelve un 24 pero sigue siendo la misma carta como tal no islámico o bueno claro islámico no no sé no soy mucho de de conocer esa cultura la cultura asiática me llama la atención la cultura de la india y todos esos lugares la verdad no para que te miento es letra de doctor vaya bien después de esta pelea que es sí o sí me gustaría irme por acá no voy a ir por la mochila voy a ir por la otra ruta para combinar habilidades y cosas creo yo bien viene lo vato viene por pues bien el cuerpo es que lo puedo matar fácil me va a regresar uno de daño entonces tengo que tener por lo menos dos de vida para aguantarle al cuerpo espin y al ovato lo puedo matar en el siguiente turno en cuanto baje puede morir sí por qué no no pasa nada se muere el ovato antes de que pase cualquier cosa debería sacar ardilla eh ponerla aquí que la rana toro le pegue y el siguiente turno de hecho no ah bueno sí porque el topo tiene cero de ataque no la mataría si podemos dejarlo así o poner ya el lobo porque claro no muere si lo sacrifica puede ser puede ser de hecho creo que es la mejor idea poner aquí al lobo lo mata va a pasarle daño al topo y si lo sacrifico con otra ardilla puedo poner prácticamente lo que quiera no tengo cosas que estén muy caras lo máximo de sacrificio que tengo son dos de sangre así que bastante bien tengo objetos de sobra no me queda solo uno entonces si se invoca la rata mochilera me va a dar un objeto venga ah es verdad no sé por qué contaba como que este símbolo el de inmortal era el otro el de que podía ser sacrificado muchas veces como el de el gato negro los confundí hey hymnian que tal qué tal cómo estás hymnian perdí al lobo sin querer no era no era mi intención perfecto alfa uy el alfa le potencia el ataque al topo eh cuidadito con eso pues fíjate lo que te voy a decir voy a ser una cabra o por romperle una carta directamente ya estaría no me preocupo por boom qué pasa como tengo la rata mochilera puede estar abusando de los objetos todo bien me alegro bien 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 pues otra ardillita no ya que estamos quiere rendirse y tal na no mi hermano aquí te voy a traer qué pasa joder si puedo rascar un poco de dientes para las cosas de comprar pieles y tal adelante muchísimo mejor cuatro bien perfecto todo eso es daño gratis y esto pues va a dar igual no puro boros vete a tomar por donde tú ya sabes eso eso es lo que me conviene hacer para comprar pieles y cosas así mata al alfa si muerto está ay yo qué sé meto algo por huesos es que el crotolamo no me convence por huesos y si produce muchos huesos porque se dan muchos intercambios en mis peleas pero yo creo que lo más factible sería esto de aquí las cartas baratas considero que sí a ver no me dejaron hacer el combo otra vez lo de combinar al al ciervo con el de sacrificios múltiples este tiene dos sellos se pasarían los dos verdad uno es velocista que me da igual y el otro es el inexperto que eso sí me interesa se lo doy al armiño simplemente por dar por equiparlo yo qué sé o al lobo no lo sé a uroboros no lo quiero equipar si no es con algo ofensivo de atacar hacia dos lados o cosas así eso es lo que le quiero equipar a uroboros a lobo o al armiño es que el armiño está muy débil no tiene nada prácticamente que haga algo sabes que no estorbe simplemente no me dejan hacer el combo de los sacrificios infinitos voy a invocar al eslizón por lo de la cola y por lo del inmatable ¿cómo? ¿qué es esto? berrendo pega hacia los dos lados y baja uno de ataque esquiva va a estar del lado del peñasco qué inteligente es este cabrón no puedo matar al berrendo porque me estorba mi propio peñasco qué cabrón es este señor ahora sí que lo podría matar ¿cuánto tienes de ataque? tres de hecho lo voy a hacer hago esto si mato al eslizón sale la cola no, no sale la cola le tienen que pegar de manera natural bueno, ya ni modo por lo menos desperdicio un daño el berrendo el otro se lo pega al peñasco y espero que el lobo se lo cargue pero no, no se lo va a cargar joder se va a mover hacia el otro lado me cago en tus muertos te voy a poner ahí buena, 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 buena buena defensa muy buena defensa me caga que el berrendo no se haya movido porque de nuevo se cubre el solo eso es un problema muy grave grubaros por favor gracias gracias no era mucho pedir yo lo sé si esto lo mato tengo sacrificios infinitos verdad si esto lo mato a ver efectivamente tengo sacrificios infinitos porque esto es gratis de invocar ay mi madre que cosa que me estás contando vamos a matar a la rana toro que tiene cero de ataque y a la cola y me cargo a este de aquí para que cuando tiene cero de ataque también es verdad tiene que morir unas cuantas veces para bufarse me estás tocando los pelendengues todo tiene cero de ataque no me esperaba eso pero bueno por lo menos suroboros va a seguir inflándose y tengo sacrificios infinitos prácticamente bien 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 solo tengo que aguantar y ya estaría piensa esto lo puede invocar para sacar a leslizón otra vez me va a dar otra cola pruebo una carta y yo que sé dame una normal rata mochilera pues igual y sí la cola acá esto y esto para aún así no mato nada tiene uno de ataque me estrobo un montón del peñasco pareciera que no pero me estrobo un cojón y medio vamos a invocar a la rata haciendo la típica de sacrificios infinitos me da un objeto dos cabras anda pues igual y me invoco un lobo ¿por qué no? ay no es entonces no eslizón tampoco la cola la cabra por la cola la cola sale a mi mano viene lobo ahí estaría así tiene que ser esa es la mejor mano que tengo la cola es sacrificios infinitos cada vez que le peguen al eslizón y salga la cola ya estaría sacrificios infinitos porque como no me cuesta nada invocarla y vuelve a mi mano cada turno estamos bien jode demasiado el que está detrás del peñasco me está jodiendo una barbaridad me está jodiendo una barbaridad armiño cola eslizón ¿dónde estás? cola uroboros el que tiene menos vida esto tiene tres va a tener dos ahí te quiero para que lo mates de una vez por todas de ahí cola cola que sacrificio te sacrifico que no sé hablar para ponerte aquí eslizón cola lobo aquí ajá y eslizón otra vez bueno cola y ahora sí eslizón bueno armiño uh armiño o eslizón no lo sé supongo que eslizón ah sí mira la cantidad de huesos mother of god voy a hacer una un cementerio de tanto hueso armiño o god lo dudo uno menos uy uno de vida me queda tiene que morir ese berrendo lo bato con volver a salir entonces hacemos la misma cola retorcida ya tengo para sacrificar uno esto va a tener cero de ataque no me conviene aquí la cola retorcida el armiño aquí y pues ya estaría tengo que seguir matando uroboros por cierto si lo dejo así joder de hecho incluso deberías hacerme del armiño fíjate lo que te digo es que el peñasco me jode una barbaridad el peñasco me está arruinando esta partida entre eso y que me bajan uno de ataque con los que tienen uno de ataque pues me los dejan en cero y no hacen nada sacrifico al armiño lo dejo ahí vamos a dejarlo ahí de todas formas no va a hacer nada es que ese es el problema ok bien ahí perfecto ya tengo dos colas cabra negra la última literal la última este es el sello que estaba pensándolo otra vez el de muchas vidas está cambiando al cambiando al uroboros joder y no lo mató no mató al guapiti ah no si si lo mató fue este el que se movió le va a pegar al peñasco eso me da igual de hecho ya que tengo la cabra negra vamos a aprovechar al máximo la voy voy a sacrificar a uroboros que va a volver a mi mano vamos a poner la cabra negra y voy a hacer hola cabra negra pongo uroboros ok necesito seguir sacrificando uroboros para poner lo que sea me da igual y hago lobato cabra negra y pongo uroboros ya tiene cinco y así hay que hacerlo pum que pasa ya lo podemos chetar infinitamente cuánto le ponemos cuánto le pone ya empezamos otra vez es una cosa super estúpida ya va por siete 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 pues ya estaría ya lo chetamos infinitamente cuánto le ponemos vamos a estar aquí un buen rato creo yo joder 9-9 bien 10-10 lo malo es que es tardadísimo es lo único malo al 100 otra vez 100 me sabe a poco hay un logro de pegar 666 en un solo turno debería hacérmelo ya ya que vamos a terminar el juego el día de hoy debería hacerme ese logro que coño debería ser dos horas de chetando uroboros sería increíble dos horas chetando uroboros sería maravilloso pero no 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 joder combo infinito 14-14 es que qué barbaridad uroboros no tiene ningún tipo de sentido está demasiado rota venga deberíamos hacer el logro de 666 de daño sinceramente yo lo vería joder bueno y qué tal va su día cuéntenme cuéntenme que vamos aquí a estar un buen rato qué tal cómo les fue el día de hoy cómo les fue en este fin de semana 19 lo vato otra vez uroboros espero y no me crashe el juego por tantos huesos que voy a tener aquí espero pero bueno ya veremos 21 no me la pase a gusto bastante bien la verdad que yo también el viernes no fue un muy buen día para mí el sábado pero bueno ya que poniéndome en directo se me olvidan los problemas de fuera sinceramente cada vez que enciendo la cámara y empiezo a hablar a hablar a hablar se me olvida el mundo exterior y eso es una gran ventaja la verdad sobre todo que tuvimos gamescom me ayudó a disiparme un rato olvidarme de todo 27 28 fui a bañarme un río joder suena interesante la verdad no te voy a mentir suena bastante bien te fuiste a bañar a un río si la verdad es que suena bien no es ninguna tontería suena un buen fin de semana fuiste con amigos fuiste con familia o con la pareja también 32 ojalá hubiera estado ahí te querían ver desnudo Max Brox noticia del momento Max Brox te quería ver desnudo como lo supo 35 no se aburre leshy de ver como literalmente me canso a bufar a uroboros yo no me canso porque estoy bufando uroboros y tal pero leshy pobre leshy se va a deshacer los dedos contra la mesa de tanto que los que los choco siempre está chocando la mano contra la mesa le aparece aquí la mano no se aburre en serio de ver como tengo 500 turnos seguidos y no ya quedó grabado para youtube pobre leshy me compadezco de él ya tengo hasta la duda a ver vamos a checar cuánto es si eran 666 verdad quiero checar el logro simplemente para hacerlo porque a ver me hacen falta me quedan 9 logros por por desbloquear ah bueno no supera el nivel de desafío 8 12 no 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 9 no me faltan 12 12 logros no 9 necesito ver que logros me hacen falta no vacías el cubo de reciclaje completo una partida con todos los mazos iniciales en el mod de casey derrota a leshy en el mod de casey sin destruir la luz completo una partida con todos los desafíos activos joder aquí está inflinge más de 666 de daño con un ataque en el inscription original no en el mod de casey ah me estás trolleando joder me están trolleandísimo bueno entonces si voy a parar al 100 porque no necesito más de 100 de daño literalmente no necesito más y que tal el trabajo pues bastante bien la verdad es lo de siempre a veces hay cosas que uno no controla que salen mal y obviamente recibes malas noticias pero no la verdad es que últimamente nos ha ido bastante bastante bien creo que voy a tener un poco más de tiempo libre igual y hasta se vuelven los directos mañaneros los directos que hacíamos por la mañana creo que voy a tener un poco más de tiempo libre como que ya terminó un poco la carga de trabajo tan excesiva que tenía y vamos a tener un poco más de tiempo libre pero bueno los proyectos están terminando bastante bien no me quejo oye la pila de huesos igual y deberían hacerlo del póker de cambiarte todo esto por una ficha que diga 1000 y ya estaría para no acumular tanta porquería ahí al lado también quiero saber suena suena bien si la verdad es que se ha entregado todo conforme a tiempo o sea no ningún proyecto de los que hemos hecho se ha ido a extemporáneo que es como normalmente se le llama hemos entregado todo el código bastante bien los compañeros se han portado a la altura y pues por mi parte me estoy entreteniendo mucho y sobre todo aprendiendo que todos los días se aprende algo nuevo con eso de las inteligencias artificiales cada vez se trabaja más rápido ahora le preguntas a chat gpt cualquier cosa y te la contesta en dos segundos es maravilloso el chat gpt yo mañana regreso a clases en serio mañana yo pensé que ya habían entrado algunos a clases o por lo menos aquí en donde yo vivo en las universidades ya volvieron a clase y que tal ansiedad felicidad que sientes por volver ya a clases sobre todo a que nivel vuelves porque si saltas de no es lo mismo por ejemplo si vas en universidad pasar de segundo a tercer semestre que precisamente entrar a primer semestre o sea cambiar de escuela y todo eso es un tema que tal vez a muchos no pues les da ansiedad o no les gusta a mi siempre me emocionó llegar a una nueva escuela cuando pasaba de no de grado sino de nivel escolar por ejemplo de primaria a secundaria me emocionó de secundaria a prepa también chat gpt cuando conseguiré no bien pregunte más tarde como la el típico la típica bola 8 que le hacías preguntas y te decías sobre tu destino y cosas así pregunte más tarde o te dice no esté chingando ahorita carna ya vamos a parar dentro de poco no creo ni siquiera llegar a 100 porque como no me va a contar el daño extra pues tampoco tiene mucho sentido pero bueno es importante buffar bastante a uroboros dejarlo bien 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 buffado porque así pues todas las partidas en las que él toque el tablero ya las ganaste ahora más que nunca me gustaría ponerle lo del golpe bifurcado y si le tapan uno de los dos lugares por los que está puede pegar en el otro creo que lo dejo en 70 estaba emocionado por hacer el ogro del 666 pero es en el juego base en el juego original cuando trate a todos de la misma manera chingo de huesos si joder cuando trates a todos de la misma manera ah claro 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 te refieres a lo de sí a lo del consejo de que bueno es una realidad es una realidad si tratas a todas las chicas como si todas te gustaran ninguna se va a sentir especial y por lo tanto van a decir pero bueno este este que trama que se trae entre manos obviamente no vayas a ser el tonto con todas si alguna te dice no estoy interesada pues no estés ahí rogando pero pero sí o sea tú vas le dices y si te dice no estoy interesada te acercas le preguntas oye qué tal un café me gustaría salir contigo en algún momento le dice no estoy interesada pues le dices ok disculpa disculpa la molestia pase usted tenga un buen día y ya estaría te retiras con la frente en alta superar la vergüenza ¿no? lo que hablábamos el día de ayer en el episodio de Spiderman ignorarlas no ignorarlas a todas ninguna es válida ninguna es la buena ninguna me merece no por ahí tampoco las ignoras a todas pues está complicado y dije que lo iba a dejar en 70 pero esto es demasiado adictivo me lo paso muy bien chetando groboros no sé es como como droguita para el cuerpo te vas a deshacer los dedos y deja de pegarle a la mesa ya en 80 ya hasta aquí lo dejamos ya me rehúso a subirlo más me rehúso es demasiado si te pide salir después le dices lo mismo que te dijo ella a ver muchas veces pasa muchas veces los puedo apilar en serio goti juego del año no a ver pasa muchas veces eso que estás comentando pasa muchas veces de que a veces te dicen no no estoy interesada y ya después cuando se dan cuenta de tus buenas intenciones y etc etc pues como que si al final resulta ser que si que si querían pero bueno eso ya ya lo dejo a tu a tu criterio si realmente la chica te interesa y tal pues en serio vamos a tardar tanto en quitar los huesos cada vez que terminemos partida no me digas eso cuenta como tres sacrificios cada carta solo da uno si pero lo que quería era no ocupar los dos huecos del mazo del campo perdón para poder seguir metiendo groboros por eso sacrificaba dos en vez de solo a la cabra pues bueno claro podía simplemente sacrificar esa y ponerlo sacrificar esa y ponerlo eso si que es verdad pero tenía que matar a groboros sacrificándolo con otra cosa a ver así de pequeño como es el mazo me gusta porque hay más probabilidades de toparse con groboros de hecho si pudiera sacar cosas como la rana y el lobo mejor que mejor dejo solo lo que me importa realmente así que me gustaría no meter cartas si te soy sincero no sé muy bien que es eso la verdad esto es lo de que copiaba el ataque copiaba el ataque del de delante pues yo que sé va si adelante necesitamos duplicados si lo de siempre no tengo ninguna no me digas las cosas la cabra obviamente la cabra obviamente que maravilla dos cabras y ahora yo que hago con tanto poder en cuanto groboros toque el campo se acabó no groboros por favor se muere y tal de hecho debió haber pedido ardilla no carta pero es que me puede el ansia de que salga groboros es lo malo de pedir ardilla yo que sé esto aquí le pongo el ovato ahí estaría lo va a matar va a volver a la mano pero como ya tengo la cabra negra puede estar sacrifica 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 me explico esto aquí lo pongo acá este aquí lo pongo acá ese no vuelve a la mano no debí estamparlo ese no debí estamparlo vamos a poner la otra cabra oh cielos groboros por favor ya estaría pum que pasa lo matamos ya igual no si por qué no si 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 vámonos ya eligió una de las que tengas y las combinas pero no podía combinar porque no tenía repetidos literalmente me dijo no tienes cartas repetidas y como no tengo cartas repetidas pues simplemente te da una para que tengas duplicadas si no tienes duplicadas no te deja fusionarlas reptiles supongo ¿no? tortuga de río ay no quiero caca no me metas cartas al mazo lo que quiero es tener menos no más cartas ¿qué quieres que pinte? a ver a ver el eslizón me hace gracia por lo de la colita la colita sale con el sello este lo que no sé es si copia el eslizón copiará también el sello de inmatable porque de ser así me sirve un montón si no pues otra cabra pero es que ya tengo dos vamos a darle el eslizón y ojalá copie el sello de inmatable para que salga la otra colita que es invocación gratuita pintaré tu carta vete a tomar por el culo no no me gusta por favor di algo no la quiero no la quiero me cambió el sello el cabrón la roca puede sacarte de un apuro si lo consideras necesario puedes cortar una de mis cartas con esto pues la tijera obviamente uroboros no te deja pintarlo lamentablemente no te deja pintarlo pero es muy buena idea me gustaría que te dejara lo vato ok a ver pensemos esto vuelve a la mano por lo tanto es seguro invocarlo relativamente hablando contra el coyote no de hecho contra la mula que evolucione y se quede pegándole a la mula si porque no y el humo debería ponerlo simplemente para tapar el golpe y ya estaría me da igual no me interesa que muera el humo ni siquiera es sacrificable no puedes hacer nada con el humo este ya evolucionó lo puedo lo puedo sacrificar y volvería a la mano pero prefiero que mate a la mula de carga sinceramente bien ahora si creo que voy a recoger ardilla ya no tengo para sacrificar cosas útiles y voy a poner ahí al armiño mata al coyote se queda solo y se va a mover ya ha evolucionado si ok ok recorcholis rayos y retróeca nos dice el minero joder rata rata mochilera a ver tengo ardilla gratis esto me sirve porque curiosamente produzco muchos huesos entonces vas para adentro para colmo me lo da con el sello este de inmatable que bueno es parte de la estatua esta por eso es que tiene el sello entonces puede estarlo invoque 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 bien pues la rata junto con la ardilla podría invocar a la rata mochilera lo malo es que ya tengo los dos ítems y como me puse la penalización no puedo tener un tercer ítem ¿cuántas habilidades puede tener una carta? creo que el máximo en esta versión de inscription en el mod de case creo que solo 3 pero en siguientes partes del juego o sea en los diferentes mundos que hay creo que 5 es el máximo por ejemplo en el mundo de P03 llegué a tener una carta con 4 entonces sé que el límite no llega a 3 vaya no regresó como lobato joder es verdad cuando lo matan como lobo regresa a la mano como lobo eso está bastante bien buena observación es verdad volvió como lo tiene sentido también te digo porque si estás matando a un globo y te lo regresan como lobato es como no gracias pero si es buena es buena rana toro o ardilla choquese no soy científico a ver ardilla pongo precisamente el lobo y vuelvo a poner al coyote y ya estaría boom se va a morir ah no lo tanquea como un señor que rico papu que rico nudo a ver coyote se muere para atraer a la tortuga que me estorbe un montón ah pero vale dos me queda la rana toro misma me da igual y vuelvo a poner al coyote y con uroboros mato al coyote y mato a la rana toro o al lobo que vuelve a la mano se boom que pasa con el daño de uroboros se muere va a matar a uroboros porque les mete lo del pico los transforma en oro de hecho debería poner algo no sé el que pero algo porque ese hueco se va a quedar libre y de regreso me va a poner tres en la cabecita y eso es peligroso no sé debía haber bajado uroboros al final me cago en todo lo que se vería no es que no puedo invocar nada eh ya fuck it da igual es la muerte instantánea la que la de golpear tres lugares ah sí la del dios mantis estaría 10 de 10 me va a dejar el hueco ahí y justo por ahí voy a tragar tres de daño ya ni modo ah bueno no trago tres de daño porque se salta su turno por hacer eso de los tres golpes que guapo pues bien te lo agradezco no puedo sacrificar oro verdad no lo puedo pero si puedo matar a tu criatura con mi coyote y eso es lo que voy a hacer se acabó la partida para ti de hecho me voy a dar el lujo de matar a tu sabueso antes de acabar realmente joder y justo muevo al sabueso te lo juro que soy tontísimo muevo a su sabueso ya ni modo cuál es tu nombre venancio efectivamente ese es tu apellido no puede puede llamarse así es un nombre relativamente común tal vez te atraiga una de estas cartas a ver enséñame tú dios mantis dios mantis le quito la habilidad y se la pongo uroboros pum para adentro poder un soplo de aire helado penetró a tu pesar no sería a tu pasar o sea de que estás pasando en tus pulmones la belleza de la nevada no logró distraerte del frío de tus huesos habías ascendido hasta la cota de nieve ok voy a ir a lo de las pieles la prueba de sangre fácil la supero de parentesco también podría superarla y de huesos no de sangre uno dos cuatro ya estaría maravilloso esto es lo del número de cartas que él tiene en la mano ese es su ataque el número de cartas de él agujero de conejo cuando se juega una carta que lleva este sello se crea un conejo en tu mano pues es como una ardilla realmente muchas vidas con devorador de cadáveres si una criatura de tu propiedad muere en combate una carta que lleva este sello se juega automáticamente y para sacrificio es muy buena es muy buena porque no necesito invocarla si invoca sola me cuenta como muchos sacrificios y encima tiene lo de acuático nunca la pueden matar porque durante su turno está enterrada para adentro joder está bastante bien vamos a inflar estadísticas creo yo vamos al fuego de ataque le voy a dar una max de hecho no esto en lugar de usarlo para inflar estadísticas lo puedo usar para quitarme cartas caca que no quiero como el eslizón le voy a dar hasta que lo maten si 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 lo puedo ocupar para quitármelo de en medio porque no lo quiero realmente ahora verás que me dejan subirlo como hasta 6 sin comérselo es que va a ser horrible no lo mataron en serio que suerte es que justo cuando no lo quiero justo cuando no lo quiero me lo dejan es maravilloso ahora igual hasta me lo quedo cabra negra bueno ardilla primero que nada la cabra atrás del abeto para que no la puedan matar y ya son sacrificios prácticamente gratis que buen primer turno lobo no van a matar a la cabra no quiero que la maten porque cruel destino 3 2 solamente por hacerlo porque ya da igual lobo lobo y mataron a la cabra que horror estaba tan bien protegida por detrás del abeto y viene este señor y la mata que dolor gracias eso me ayuda el eslizón no lo voy a invocar no ah bueno si la cola vuelve a mi mano se me olvida que vuelve a la mano la cola te lo juro la colita para tapar simplemente y de hecho debería si la voy a hacer eslizón y colita pum que pasa pieles de México si la mayoría de nosotros somos de México la mayoría pero también tenemos personas de otros lados la primera es gratis pues puras pieles doradas realmente mientras más mejor de hecho no hay un límite para lo que puedo llevar oye 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 ah ya ya me los acabé de los dientes ah bueno perfecto no sé cuántas pieles doradas metí pero a lo mejor y todo mi mazo ahora son pieles doradas lo cual es malo es muy y ahora yo que hago con tanta piel dorada ¿cuál es tu platillo favorito? buena pregunta la verdad es que no lo sé mi platillo favorito hay mucha mucha comida que me gusta comer pero mi favorito favorito no lo sé me gusta me gusta el sushi me gusta el espagueti verde me gustan un montón de cosas realmente es difícil obviamente me gusta la comida como hamburguesa pizza etcétera pop dogs pero bueno eso es como lo que le gusta un poco a todo el mundo no lo sé no lo sé otro hueso gracias ahí me agarras un poco en curva la verdad mi platillo favorito me acabo de arruinar el mazo de una forma impresionante ¿qué pasa? las voy a ir gastando simplemente por gastar Álvarez la dislexia ah no por favor las pieles doradas van a ser un tema importante a tratar joder necesito venderlas bueno no gracias lo peor de todo es que como tengo las dos habilidades no me van a dejar llevar ninguna y me van a agarrar una no quiero otra rata mochilera ya llevo suficiente caca en el mazo tal vez no me debía haber alocado con las pieles chilaquiles es que eso es lo que te digo claro las chilaquiles también me gustan pero ¿son mis favoritos? ¿clasifican como mis favoritos? no lo sé no lo sé la verdad ahí si me es difícil pues eso piel dorada me va a matar solo porque lleva puros voladores y no puedo cubrirme ¿es en serio? y las papas como sean bien no quiero ninguno la mofeta les bajó uno el ataque berrendo es útil por lo del golpe bifurcado pero lo del velocista me me desagrada dios mantis y se lo doy a uroboros obviamente pero es que bueno no me va a salir uroboros nunca en la vida es tan difícil topármelo con tantas pieles canjeaste tomar agua uy pues hoy si vine preparado ¿qué pasa? no lo vi no lo vi te lo juro que no lo vi ¿le puedes poner veneno aún sabiendo? ah ya lo de las papas si hoy si vine preparado de hecho la vez pasada que canjeaste hidratar y te ya no lo alcanzaste a ver pero si que te lo cumplí traje mi vasito de agua y lo cumplí a ver sacrificios de tal y se lo doy a otra persona de hecho debería dárselo a lo vato pero es que no sé si lo va a perder al transformarse eh ¿qué rayos? la mofeta y se lo doy a otra cosa a la rana toro que para voladores va a tener menos daño el volador por el buffo de la mofeta mira yo estirar pero está muy concentrado joder es que sí está difícil no te lo niego suena demasiado cuando me trono el cuello el trampero estaba sentado encorvado junto a una de sus trampas que abría lentamente sacó con cautela una liebre mutilada de entre los dientes de acero pero dejó la trampa desencajada no tendrías que haber venido aquí en serio ¿no crees? por favor Uroboros turno 1 solo eso te pido fieles doradas pero si estás volando ah tiene lo de tapar voladores es verdad es verdad ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? a ver si es por daño en tablero no me matan la única forma que tienen de matarme es que tengan volador sus cartas ahí si me matan fácil es deprimente ver esto es muy deprimente me va a matar pero por cansancio literalmente no lo puedo invocar no puedo no puedo no puedo me va a pegar bueno no si bajo el cuervo puedo matar a la rana toro me pega uno pero ya me mata de hecho si me mata me mata así que da igual a ver si hago esto lo mato por alargar la partida uy bueno sí por alargar un poco la partida ah no tampoco puedo porque la cabra negra pide un sacrificio pues ya me morí da igual me morí me morí no pasa nada intentamos una más tu piel será exquisita no debí haberme alocado íbamos muy bien no me tuve que haber alocado con las pieles no tuve en cuenta que que las pieles son parte de tu mazo 320 sacrificios no me sorprende ah no espérame quiero cambiar esto lo de la mochila más pequeña a ver partida nueva al iniciar una partida si adelante que quiero poner las pieles del trampero cuestan más pues esa misma para sacarme un poco la espinita de las pieles del trampero si eso voy a poner precisamente y justo empiezo con una piel ok la zarigüeya me agrada no está tan cara para hacer de huesos maravilloso espero ver unas pieles extraordinarias lo dudo compañero solo tengo una piel que quiero quiero las crezas de cadáver es caro la creza de cadáver pero se invoca solo si está en la mano y no el eslizón otra vez la víbora la víbora es cara la quiero por el veneno supongo al principio te compensa mucho ir por habilidades y el veneno es dios la vida es así la gata bajo la lluvia ya lo ves la vida es así tallamos o vamos por heredar habilidades podríamos quitarme la víbora y ponerle la habilidad de veneno otra cosa al eslizón o la víbora se lo doy al armiño no ay que ya no tengo el eslizón es verdad se lo puedo dar al armiño o al lobo supongo que al armiño no es barato es bueno lo malo es que no tiene raza el armiño es único entonces si tallo más adelante cualquier cosa no va a tener la bonificación y el lobo si no lo sé me interesa sobre todo si le puedo ponerlo de que vuelva la mano rana lobo armiño supongo que el armiño da igual ya iremos viendo conforme pase el mapa ah si la cooperacha tiene la habilidad de inmortal ah bueno claro igual y se la doy al armiño el topo lo puedo matar de uno con el veneno ardilla topo armiño tal si esto aquí si el topo no tiene ataque por lo tanto el armiño sobrevive no sé ni por qué saqué carta normal debe haber sacado ardilla no sé qué estaba buscando realmente muerto de una se muere también rana rana toro bajo sarigüeya bajo y ya estaría también bien perfecto debería la sarigüeya ya la tengo y me la marcó como nueva debería usar más el este señor el trébol si algo no me gusta pasarle y ya estaría de hecho debería gastarlo aquí pero es que claro valió la pena definitivamente valió la pena dame inmortal con lo que sea te lo pido por favor la cabra obviamente ahora el dilema es a qué se lo pongo algo barato obviamente se lo puedo poner a la sarigüeya que no tiene ninguna habilidad y cuando me toque algo inmortal o de sacrificio múltiple o cualquier cosa combinarlos otra vez porque si se lo pongo a la rana toro cabe la posibilidad de que la carta se se selle y ya no me deje hacer nada que ya me ha pasado me ha pasado que tiene dos sellos quiero heredar esos dos sellos y no me deja entonces mejor andarse con cuidadito esto no sé qué es lo de romper la piedra el el trébol es infinito sí sí es infinito eso sí que lo sé huevo de cuervo para acá sí que es infinito sí el alfa lo debería matar rápido no 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 voy a hacer eso debería uy qué tonto es verdad bueno ahora puedo poner la zarigüeya gratis prácticamente ya cuenta para sacrificio múltiple y esto aquí al matar el lobo al alfa ya el abeto no tiene ataque bien voy a ir a la piedra no sé qué es la piedra encontraste un hombre renqueante junto a unos peñascos me has pillado por sorpresa se supone que no deberías verme hasta más adelante en el camino oye me gusta el juego a mí también qué casualidad tenemos tanto en común si coges un peñasco que tenga oro puedes quedártelo dime dónde golpear derecha uh qué pasa jija es oro no soporto la idea de dártelos pero en mi tierra lo prometido es deuda ah pues ya está me lo gané no uh le di full al azar y funcionó maravilloso me va a dar rata mochilera no está no está al inicio tener una rata mochilera ayuda maravilloso conejo guapiti bien los puedo matar rápido mejor que mejor maravilloso rana toro no puedo puedo hacerla inteligente de gastar los ítems que no me gusten para poner una rata mochilera y ya estaría hago la típica y ahora tengo una cabra que es muchísimo mejor me explico yo creo que eso es mejor es la estrategia a seguir vaya venga bien piel dorada esto aquí da igual realmente para adentro me va a pedir lo de ah ya gané pensé que se iba a rendir que me iba a decir me rindo urraca uy voy a checar que es esto a ver eso no esto acaparador cuando se juega una carta que lleva este sello puedes buscar cualquier carta en tu mazo pues me la voy a llevar sinceramente es un buscador y es muy buen buscador y precisamente le puedo dar su habilidad a otra cosa a ver no hay forma en la que pueda hacer dos veces lo de heredar habilidad creo que voy a tallar la mitad de una estatua de las cosas esas y de ahí voy a a tomar decisión reptil reptiles uroboros casi siempre te conviene ir a reptil veremos veremos pollito compado a ver a ver a ver le doy la habilidad de mochilera a otra cosa que esté más barata o le doy lo de la urraca que me quito un espantoso uno uno de en medio al lobo por ejemplo no está malo a la rana toro son tres ellos en una sola carta muy barata por qué no supongo si no si por qué no suele salir en primera mano y tal y está mamadísima ahora buena rana toro una sola vida el humo se viene voz el buen trampero pues justo me lo encontré hace poco justo 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 como me molesta lo del trampero que empiece tan roto es uno de los bosses que más roto empieza porque todo lo que pongas en primer turno te lo mata todo 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 la rana se convierte en esto en la trampa y la trampa te mata lo que sea que tenga enfrente así que jode un montón no tiene ataque voy a aprovechar eso voy a ir en directo por las ranas extrañas hago rana toro y busco algo busco armiño por ejemplo realmente no es que haga la diferencia pero bueno y el siguiente turno si sale zarigüeya ya la podría invocar gratis venga zarigüeya gratis uy pero me conviene sacrificarla me conviene como me gustaría dejarla viva pero ya ni modo rana toro dejó un lobo aquí que con la rana esta normal no le hace nada como las ranas extrañas y así me quedo como joden las ranas esas bien bien ya ni modo piel de lobo voy a gastar que gasto que gasto que el gancho me gusta gasto la ardilla y checo que me sale con la rata la mochilera por qué no simplemente por ver si me da un objeto más roto y ya huesos no no tan roto sinceramente ni modo piel dorada no me va a decir que te llena el tablero y te pone a comprar tengo piel dorada por cierto ojalá me deje comprar con ella uy me tengo que gastar la piel dorada no creo ¿no? a ver pensemos el cuerco espín no está tan mal te regresa uno de daño y encima te dejan lo de la colita el ovato que pega en dos direcciones es jesucristo va para adentro de una el gusanillo no me agrada la hormiga tampoco esto probablemente sí cuenta cartas lo de que cuántas cartas tiene en la mano no sé cómo funciona esto o sea no permíteme cuenta cartas es la cantidad de cartas que él va a tener en su tablero ¿no? porque en la mano él nunca tiene mano podríamos decir que su mano son estas de aquí arriba esto es submarino y para volador no tiene sentido no tiene sentido que siendo submarino pare volador porque en su turno nunca va a parar nada está en submarino está en acuático perdón no tiene sentido esta carta el puerco spin entonces y pues ¿qué quieres que te diga? el cuenta cartas supongo ¿no? bueno y el topo también es bueno el topo porque es buena defensa simplemente ¿en serio? me acabo de gastar la carta dorada en un topo de miércoles wow joder pues qué putadón voy a poner al ovato obviamente tenía que ir en medio al ovato pero no tengo huecos en medio así que ya ni modo bien cero de daño dos ah bueno porque tiene dos en el campo a hidratarme ok ok has jugado el juego que se juega no entiendo sí supongo que sí ¿no? uroboros obviamente primera opción ¿qué pasa? uroboros y justo va a estar en medio pum pues no niña 13 pobre criatura abandonada no muere al sacrificarla pero tendrás el valor de intentarlo te lo juro que no entiendo que tiene especial esta carta muchas vidas y un cojón y medio de cartas tienen esa habilidad que tiene de especial cuando se juega una carta que lleva este sello se crea una campanilla en cada espacio adyacente esto es buena defensa y el huapiti no perdón el urayuli no huapiti el urayuli es muchísima estadística eso sí es caro como el solo yo que sé nos ponemos al urayuli que nunca lo he llevado solo por probarlo si alguien sabe que coño hace la niña 13 decirme porque te lo juro que no le encuentro lo roto o lo lo especial lo de muchas vidas es un sello bastante común en muchas cartas no lo entiendo y el urayuli pues todavía lo comprendo es caro como el solo pero es un 7-7 me costaría mucho invocar el urayuli porque no tengo cabra cabra negra entonces sería un sacrificio y una apuesta a largo plazo el daus es defensa instantánea cuando lo invocas te llena el campo cuando la sacrificas se convierte quiero ver eso quiero ver se convierte entonces no deja el campo simplemente se queda en ese espacio pero convertida o vuelve a tu mano convertida ahí también es importante saber contemplaste la belleza del alba solo un leve repicoteo delante de ti pudo distraerte de las vistas habías entrado en el bosque pensemos con cautela quiero quitar carta no creo la piel dorada igual y me gustaría gastarla pero ya se murió el que vende pieles puedo escoger dos cartas pero realmente meter cartas simples y no mejoradas no suele ser una buena idea esto es que te daban pieles lo de la trampa y esto era gastarlas ¿verdad? te da volador y como 3 de daño buena 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 pues igual y me conviene irme por el camino de la derecha esto no recuerdo si era me gustaría que te dijeran que coño es esto porque te juro que no me los aprendo no sé si lo de gastar las pieles era la trampa que tiene sentido o esto no esto era una las pruebas son las del cazador la de los ojitos en la cueva esto que podría hacer esto es escoger carta por familia o algo así ¿no? que te dicen quieres volador insecto y no sé qué gástala vamos pues hormiga reina no gracias berrendo si ves eso gracias gracias se agradece el apoyo no me gusta nada de esto gastor el industrioso gastor cuando se juega se construye empresas esto es defensa otra vez y es un 1-4 no está mal y esto es por si quiero ir a huesos el castor creo yo es defensa construye presas me gusta detiene bastante el campo por si vas perdiendo sacrifico a la niña 13 te imaginas no pues no sé qué quitarme el lobo es lo único no mejorado no mejorado que tengo lo malo es que es buena carta por estadísticas joder pues se va a ir el lobo es que qué quieres que te diga nunca pensé sacrificar una carta como el lobo que no es mala para nada lobos acuáticos molesta un poco la verdad zarigüeya y tal armiño rana toro puedo hacer ardilla hago esto no me la van a matar porque bueno sí sí porque pegan ni de ahí se entierra niña 13 venga ya tengo para la zarigüeya vamos a ver esto por fin niña se va a la zarigüeya por la niña 13 y la sacrifico qué delicia drone y guión bajo 748 tomó la mejor decisión drone y 748 conozco ese nombre acaso eres tú sod acaso eres tú creo que sí creo que eso después de todo bueno pues bienvenido por segunda vez al canal claro que sí bienvenido de vuelta supongo lo de la niña 13 me gusta ahora es volador y sigue siendo sacrificable se va mejorando cada vez que la no niña 13 ya ni modo aprietas el puño de rabia por la niña 13 piel dorada no la voy a usar dinosaurio bailando eres tú estoy casi seguro estoy casi seguro que eres tú los números me cuadran el nombre de drone y me cuadra venga un uroboros por favor uroboros uroboros no puedo piel de lobo tampoco piel de conejo supongo y ya puedo gastarlo por favor puedo gastarlo o no no puedo maravilloso me cago en el cazador de los cojonsetes tuve que cambiar de cuenta ya que la otra no cargaba los directos en serio ah caray eso si está raro eh madre no cargaban los directos le meto más vida al castor uuuh 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 la rana duro es que también es buena la rana eh no sé de momento llevamos un mazo con muchas posibilidades Pero sin ninguna meta clara Vamos bien Pero podríamos ir muchísimo mejor Le doy otra vez Igual es... Mejor no, mejor no Es mucha ambición Está raro eso de que no te cargaran los directos Joder Solo me pasé un rato Me tengo que ir a dormir Bueno pues aún así te lo agradezco Muchísimas gracias por haberte pasado Que tengas una buena noche Y ya nos veremos otro día Con otro juego supongo Sarigüeya y Arminio Ya se transforma Y matamos Tiene dos de vida, me va a matar Hago Nutria, ¿no? Sí Venga Buen primer turno Piel de conejo Es en serio Pero aquí es temprano Sí, también por acá es medio temprano Pero bueno, si tiene escuela y tal Pues... Incluso si tiene algún compromiso o algo No pasa nada Eh... Yo qué sé No sé qué es nada de esto Supongo que cambio Al azar Random Hubo brilli-brille aquí ¿Será que estas cartas sean buenas, Reptil? No No son buenas No, no No lo son El crotolabo Ah Sí, por acá también es temprano Son apenas las 20.26 Más dos de vida otra vez Pues ahora sí se lo puedo dar a alguien más A la niña 13, por ejemplo Si evolucion... Tiene sentido, ¿no? Si la niña 13 tiene uno de vida Al evolucionarla Con tres de vida Tendrá más vida todavía, ¿no? Yo creo que tiene sentido Y nos vamos Tiene sentido Ralatoro y tal El crotolabo Qué malo es el crotolabo al inicio Tiene dos de vida Puede parar a la nutria Lo para, pero no Joder Yerimo Esto aquí Bien Dos de daño Tengo que matar ya al coyote Con lo que sea Con el armiño, por ejemplo Eh... Uf... Men Me... Lo dejas complicado Esto, ¿cuántos huesos son? No tengo la menor idea de cuántos huesos Cuatro 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 huesos de inmediato Y esto me pide seis Y no tengo huesos guardados No Vamos a matar al coyote Con el armiño Y ya estaría Pum La nutria es uno de daño Y estorba bastante Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Estamos un poco jodidos, ¿eh? No te lo voy a negar Niña, trece Es que... Es que, es que, es que Eres medio perrencia, ¿eh? Esto aquí Ya con eso deberíamos ir bien Esa línea ya está... Y el gorrión no le pega al armiño Sí, con eso ya vamos excelente ¿En serio? Un alfa Rata mochilera Uh Pues vamos a hacerlo con esto, ¿eh? Cabra negra y tal Vamos a hacer la, la de... La de la cabra negra Sí Hacemos esto La niña trece ahí Sacrificamos a la niña trece Ah, me pide dos, ¿verdad? Debe haberlo hecho al revés Hice toda la cadena De sacrificios al revés Toda, 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 toda Me cago en Qué horror Pero sí, dos, tres Sale con más vida Qué horror Hice toda la cadena al revés Piel dorada Piel dorada Puder las pieles Ya basta, ¿eh? La voy a poner simplemente Para que me la quiten del mazo Piel de conejo Ponla Me da igual Quiero que me las quites del mazo Estorban demasiado Y me quedo sin la niña trece Me parto los cojones, ¿eh? Oh, que las... Ya basta con las pieles, ¿eh? No tengo tantas Las pieles son la peor cosa De... Que te puede salir Ah Maravilloso En serio Me lo estás fomentando Uh Y ya estaría Me sirve de nada Realmente a estas alturas Pero... ¿Qué quieres que te diga? Al menos ahora voy ganando En carrera de daño Qué deprimente, ¿eh? Menos mal que las ardillas Son infinitas Pero bueno Se gana Que es lo... Lo positivo de esto Eh... Uh Gorrión Hormiga reina Ninguno La urraca otra vez La urraca es buena, ¿eh? Esto es más ataque Es que como me molesta Que no te deje ver qué es Esto es más ataque Conforme más turnos Está en el campo, creo Cada vez que le das a la campana Uno más de ataque Mmm... Urraca, ¿por qué no? Full buscador en mazo A ver, esto es que te copia una carta Pero puede salir mal O sea, te cambia algo de la carta Si te cambia algo de la carta Pues cópiame a la niña 13, ¿no? Si me cambias estadísticas Está bien Si me cambias coste Me jodes un poco Pero si me cambias el sello Es donde me terminas de... Igual y la rana toro, ¿eh? Como tiene tres sellos Es más probable que salga algo bueno ¿Será? Mañana hay clases Qué hueva Ya ni recuerden No lo son Las ardillas ¿Se acaban? ¿En serio Las ardillas? ¿No son infinitas? Bueno Le quitó uno de ataque Bueno Ya, ¿qué quieres que te diga? Al menos me sirve para que estorbe ¿No? A ver ¿Qué hacen los reptiles a partir de ahora? Regresan uno de daño ¿Por qué no? Adelante Bien El buen humo ¿Dónde está mi perra? Ok Te voy a mostrar Dónde está la mía Está justo enfrente Jugando contra mí A ver Humo Ardilla Y esto es rana toro Pues podríamos precisamente hacer rana toro Primer turno La piel de conejo La voy a bajar al campo Simplemente para que me la quiten de en medio Odio las pieles Ardilla Y rana toro ¿Qué pasa? Primer turno Excelente Hacemos niña 13 Hacemos niña 13 de una Yo lo veo O me pongo zarigüeya Para cuando salga Niña 13 Venga Las pieles no son sacrificables Pero Hacemos Sacrificio de rana toro Con cero de ataque Bajo a la niña Sacrificamos a la niña Pongo al armiño Muere coyote Y el castor también debería morir Pero bueno Joder Y justo puse la piel de conejo Enfrente de la mula No soy muy listo Uh Justo enfrente del armiño Excelente Oh wow De hecho acabo de perder A la niña 13 Porque si le pega con eso Y la convierte en oro Ya la perdí Van de viernes 13 Cuando se van de fiesta El viernes O se comen una de 13 No sé No vi la película Intenta acabártelas Las ardillas Ah Yo logro de seguro ¿No? Ahí logro por acabártelas Bien ahí Esto va a tener cero de ataque Protolamo Armiño y protolamo Para adelante Bien Coyote Sí Cartas que no me interese perder Me imagino Ahí Perfecto Que mate las que están ahí Excelente No me interesa perder esas Y me quedo con lo que tengo en la mano Nada mal Nada mal Nada mal A ver 2-1 Y tal 2-4 Es un 2-1 Tiene cuánto de vida? Tiene 3 Me gustaría matarlo Pero es que no tengo nada Con 3 de ataque Yo qué sé De sacrificar va la cosa A ver Rana toro Y tal Sarigüeya Esto es gratis Puedo bajar cartas de coste alto La urraca me sirve para buscar cosas Pero qué cosas quiero buscar Rata mochilera Como siempre llegas tarde compañera Bien Vaya, vaya Aquí Ya no tengo que buscar Va a pegar volador Le va a regresar uno de daño Cuando le pegue Aún no vas a perecer Lo sé Uroboros por favor Pues ya estaría Uroboros Falta buffarlo otra vez Me cago Cada vez que lo buffo Tengo que tener cuidado De no cagarla Bien Desafío Qué más Incluso voy a empezar A buffarlo por fuego Porque no es ninguna tontería Así me Olvido un poco 4 de ataque 4 de sangre Poder de sabiduría De sabiduría Lo puedo cumplir El problema Son las pieles Tres de los cojones El de sellos va a ser Tres Ya está Con la pura rana Lo supero A ver Martín Pescador Tiene 4 sellos Mother of God Este es el cuentacartas Pues el Martín Pescador Tapa volador Tiene volador Tiene Bueno Que tape volador Y que tenga acuático Una vez más Es un meme Pero me interesa Lo de muchas vidas Copiamos a la niña 13 Vamos a copiar A la niña 13 Dice Dame una oportunidad Será Acaso Que no la vayas A cagar esta vez Puede ser Que no la cague Esta vez Como le quita El sello El sello Es lo que más me importa De esta carta El coste Me da igual ¿Qué le cambió? Le subió la vida Vámonos Dos niñas 13 Y una tiene Más 2 de vida Estuvo bueno El chiste ese Pero no sé Si lo puedo leer En voz alta Sin problemas legales Quiero decir Ardilla Niña 13 De una Aquí La voy a Es una mantis Normalita La sacrifico Para invocar Cualquier otra cosa Me va la rana toro ¿Por qué no? Podríamos traer Ya al señor Uroboros Podríamos Podríamos Oh Maravilloso Ah Se vuelve a Transformar No me digas eso Ah Es en serio Dos, tres Mother of god Mother of god La paciencia Que hay que tener Ardilla Me deshago Del castor Le pego A la abeja Tengo que deshacerme Del amantis Problema Problema grave Ahora siempre va a estar Una despierta Una dormida Una despierta Una dormida No está mal No está mal No está mal Ay se muere Excelente Nada mal Rata mochilera Se muere Uroboros Se muere Una de estas Pum De hecho debe haber sido La otra Tonto yo Objeto gratis Y Niña Niña Uroboros Las dos dormidas Uy Problema grave Bien 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 No está mal No está mal Voy aprendiendo A jugar mi propio mazo Esto es lo de La tienda Poder Si Maravilloso Este sello Me gusta un montón El del alfa Pero la carta Como tal No El veneno No está nada mal Ponerle esto A Uroboros Lo destroza O sea Rompe la carta Pero no para bien Sino para mal O sea Rompe la carta La hace inútil Porque copia el ataque Y Nada que afecte Las estadísticas De Uroboros Es buena Cuando juegas Una carta Que lleve este sello Se crea una copia Suya en tu mano Vámonos de una Le voy a heredar eso A Uroboros De una Vaya De una Que barbaridad Y más veneno Supongo De una Ahora cada vez Que juego Uroboros A ver Cuando se roba Una carta Que lleva este sello El sello Se sustituye Por algo al azar Yo creo que ya Me voy a poner El hombre topo Me encanta Es de mis cartas Favoritas De todo el juego Sin contar Uroboros Que es la favorita Pero el Urayuli Nunca lo he llevado Y lo quiero llevar La verdad Me puede Me puede ver Estadísticas tan altas A ver Vamos a ver Primero Vamos a ponerle La fecundidad A Uroboros De una Cada vez que yo Juegue Uroboros Se va a crear Una copia De él En mi mano Y cada vez que él muere Se crea una copia De sí mismo En mi mano Así que ya tengo Más de un Uroboros Por partida No está mal No está para nada mal Bien A ver si el Urayuli No me No me afecta Ok Obeja Y tal Devuelve uno de daño Arminio Que lo parió Este va a tener Dos Cada uno va a tener Dos de daño Joder Cinco de daño Directo La madre Que te parió ¿Qué objetos Hay aquí? Dos de huesos No me interesa Pero para nada Pues mi única Esperanza aquí Es Ardilla Invocar A la rata Muchilera Y que me dé Algo útil Joder ¿Qué es esto? Saltarse su siguiente Turno ¿O no? Voy a pasar Mi siguiente Turno Pues Un turno Más de vida Gracias Ahora Lo importante ¿Qué hago? ¿Robar normal O robar ardilla? Cualquiera De las otras El castor Me puede tapar Un poco El castor Me puede salvar Aquí Este vuela Da igual No Da igual Da igual El castor Me da igual La niña Trece Me estás Me estás Me estás Troleandísimo Joder Perdí Una vida A lo tonto ¿Verdad? Ah Qué horror Empiezan con demasiado Daño A las partidas Estos señores Cinco de vida Nada más Empezar En el tablero Ya ni modo Siete Esto igual Y debería Comprarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco No No puedo Comprar Lo otro Esto de aquí No puedo No me gusta Comprar Pieles Pero si me gusta Gastarlas Ese es el problema La larva Está interesante La ignoré Brutalmente A la pobre larva Esto debería Deshacerme ya de él O el alfa O la urraca Yo creo que la urraca No me gusta la urraca Me gustan sus habilidades Pero no él No lo sé Lo del buscador Se le tiene que poner Algo barato Y no hay nada barato Lo que quiera yo Combinar Ponérselo a este Es lo mismo Básicamente No lo sé La verdad No sé Que ponérselo A la rata Tal vez No sé No estoy muy convencido De esa carta Igual ya está la aquí Ponlo a la niña Trece Es que Ya tiene volador Y lo de buscar Pues bueno Tenía sentido Un poco No lo sé Dudé mucho Brutalamo Lo tengo que parar Son tres de golpes Este nada más Tiene dos de vida O sea que sí o sí Lo va a matar Se muere En el proceso Pero Soy tonto Te lo juro Pero es que Quiero el daño Jalo ya un uroboros Puede ser Puede ser Puede ser El siguiente turno Lo invoco Obviamente O lo puede invocar Ya Qué barbaridad No habrás Has manipulado Uno de mis sellos Seguramente Te pareció Demasiado poderoso Pero por favor No lo hagas más Me está pidiendo Que no utilice Mis uroboros copiados En serio En serio Eso sí que no me lo esperaba Piel de conejo No sé Me está pidiendo Que no duplique Uroboros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh Puedo fusionar A mis uroboros Pero no No Creo que cuando Los copias Así no te los quedas Voy a llevarme La cucaracha Por el sello ¿Tengo copiadas? Sí, sí tengo Porque salió El coso este La niña 13 O la rana No lo sé A ver La rana Es buena Pero es que son Dos buscadores Igual y juntar A la niña 13 No está mal Pensé que iba a estar Más roto El hecho de De estarla sacrificando Una y otra vez Pero no Porque durante un turno Están dormidas Y al siguiente Despiertas Depende Si lo sacrificas O no Pensé que cada vez Que lo sacrificabas Iba creciendo Y creciendo Y creciendo Hasta Como uroboros Prácticamente Pero no No está tan rota Así que igual Y juntarlas No es mala idea Quiero ver Quiero ver 08 No está mal Esto que Hacía Mis criaturas Tienen Aéreo Y quitarme Un diente No lo sé Cabra Obviamente Venga Venga De una De una Rana Toro Busco uroboros Y me lo pongo ¿Por qué no? Estoy invocando El 02 No soy muy listo La verdad Pude haber invocado Al otro Al que tiene Ataco Un uroboros Pero 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 Ya Ya mismo De hecho Lo voy a invocar Fíjate lo que te digo Nada malo Qué rico Otro uroboros Oye 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 Fecundidad Le quitó el sello De fecundidad Es en serio Me están robando Me están robando Qué cabrón Que se quede Con esa Con la rana No sé Por qué no Adelante Me da igual La ardilla Ahí Entra el martín Pescador Este puede volar Y tal El uroboros Sí Puedo invocarlo Simplemente Por hacerlo Cada vez más fuerte Ya tengo Dos uroboros Entonces puedo Hacer esto Y se hace más fuerte El otro Ah Anda No contaba con eso Claro El que sale De ahí También sale Con fecundidad Ahora tengo Tres uroboros Eh Hola Oh no Oh cielos Oh cielos Oh cielos Ok Eh Pues ya ganamos Está difícil A ver Con cuidadito Que no cometa Yo tonterías No 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 Ardíllate Prefiero darte Una ardilla Llévate esa No voy a invocar Nada más Vete a pescar Ok Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad No tiene Sentido Alguno Y todos Van subiendo El ataque Incluso Los que ya Están En el campo Es que no Tiene sentido Alguno No puede ser No puede ser Ay 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 es maravilloso Es increíblemente maravilloso Puedo estar un poco más roto No cabe la posibilidad Vete a pescar No le pegues a las cubetas No hay problema Por las cubetas No hay problema Ay no puede ser El gecko Es gratis Invocarlo es gratis No está mal De cara a uroboros Huesos No está mal Huesos Teniendo en cuenta Que produzco Muchos huesos Sacrificando uroboros Este es veneno Y aparte Velocista La me va XD El gecko El gecko Es una ardilla No sé A ver si esto me sale Con Lo de renacer Lo de que cada vez que Que lo mato Sale una copia en mi mano O Sacrificios Bueno es que sacrificios infinitos Es Dame Vaya Me da igual Me da igual 300 uroboros en más O debería También haber un logro Pero bueno Yo que sé No tengo idea Uh Cucaracha Obviamente Cucaracha Gecko con esto Hubiera sido XD No La cagué O sea la niña 13 Sacrificios infinitos Y vuelve a la mano Cuando la mata Obviamente Esos son Los dos ellos Que siempre quieres ver juntos Esos son Uh Mleshi Espero que estés bien preparado Si Si lo estoy No te preocupes Bueno Famosas últimas palabras Tener cuidado con este señor Que es muy peligroso Muy peligroso Necesito conseguir uroboros Ya Me urge Para antes de ayer Lo necesito Niña 13 Pues ya estaría A ver Tengo que sacrificarlo Para que el siguiente turno Se cargue al dios mantis Y dejarlo así Yo que sé Esto mismo Y el humo Por los cajas Bien Uroboros Me urge uroboros Por favor te lo pido Dame uroboros Ya De hecho el hombre topo Hizo que no saliera El dios mantis Menos mal que tengo Para que reviva Que barbaridad Que barbaridad No lo puedo invocar Me cago en tus muertos Cabro Me cago en tus muertos En la madre que te menea No es posible Le paro dos golpes Eso es bueno La piel Llévatela Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Es que eres un desgraciado Eres un desgraciado Me cago en todo lo que se menea Vete a tomar por ahí Vete a tomar por ahí No tiene sentido Era fácil Era fácil Y la cagué Tuve que haber agarrado La ardilla La ardilla Era la solución Ni sin querer No estaba ni siquiera pensándolo Agarré una carta random Y me salió Pues Una piel Y ya estaría Con una piel No haces nada Tan lejos Para cagarla De esa manera Joder Ah Que molestia Ahí si me jodió Perder un poco Pero bueno Así es este juego Este juego tan maravilloso En el cual Ya hemos llegado Prácticamente a las dos horas Estuvo Fue todo un viaje Ok Inscription es uno de esos juegos Que Pase lo que pase Voy a seguir jugando Aunque se acabe la serie En este episodio Voy a seguir jugándolo Porque claro Como tal Es muy rejugable Y de hecho Lo aconsejo Cualquiera que haya visto La serie entera Hazte un favor Y juégalo En serio Es que Es una experiencia Es increíblemente bueno Es extremadamente rejugable Y por el precio que tiene Es una ganga Vale muchísimo Muchísimo la pena De corazón te lo digo Cómpratelo No te vas a arrepentir Por cierto Corre en una tostadora Así que Es accesible Para todo público Jueguenlo Y pues nada Se acaba Se acaba Inscription Ni modo Todas las series En este canal Tienen un tiempo De vida Inscription Pues Así también Lo tiene Podemos seguir Trayendo episodios Sueltos Cuando de repente Me acuerde Que existe Inscription Lo seguiremos Jugando con mucho gusto Y pues la serie Que se viene Por Inscription La serie Que se viene Como para Llenar ese huequecito Es precisamente Baldur's Gate Ok Ya tengo el Baldur's Gate 3 Tiene potencial De serie Obviamente Es que Obviamente Y se viene Como serie El canal Serie Nueva Vamos a jugar Baldur's Gate No se si mañana O cuando Pero se viene Se viene El Baldur's Gate Ok Así como me vayan Pidiendo jueguitos También los iré Trayendo con mucho gusto Ya se la saben Muchísimas gracias A todos los que se pasaron Es como siempre Un gustazo Platicar con ustedes Y estar aquí Jugando Concentrado y tal Aunque a veces La cague Lo lamento Si Muy buen juego La verdad Ahí Si Y pues nada Gente Cuídense Que tengan Una excelente noche Que se lo pasen Muy bien Y pues nada Hasta aquí Inscription Chao 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 Chao